Continuamos con esta entrega especial de Necho de Luz, dos grandes generaciones, dos grandes glorias de la República Dominicana, dos grandes artistas y cantautores. Qué bueno esta gran oportunidad de reencontrarlos a ustedes, de unirlos por primera vez en televisión. ¿Se había dado la oportunidad? No es verdad que no, Washington. Yo te voy a agradecer por juntarme con él. Yo considero a Washington la mejor reserva artística como cantante y como compositor que hay en la República Dominicana. Es más, me atrevería a decir, y no quiero herir su sentimiento, porque no soy radical, pero el tipo de trabajo tuyo merecía un país que le pusiera un poco más de atención y que fuéramos consecuentes. Tú mismo no sabes lo fino del diamante que ha estallado en tu propia tarde. Lo propio se podría decir de ti. Pero ya, de mí, yo no he sido un buen artista. Yo lo que he sabido, yo soy un buen busca vida. No te creo. Y no lo comparto contigo. Fíjate, yo no soy cantante, yo soy cantador. Tus cantantes y los cantadores son diferentes. El cantante, Watson es cantante. Watson tiene la capacidad de expresar ternura en distintos estados de ánimo. Y él no, y él no. ¿Qué lo expresa cuando me interesa? Yo soy como una crónica de periódico que te expresa el suceso. Mira que la canción mía no es canción. La canción mía es más crónica, es más vivencia. Cuando yo te digo, lo nuestro no va a continuar porque no lo entendemos. Eso es una frase cotidiana, que a lo mejor en este momento, en el programa, hay una mujer que te dice, así te dice, yo la tipa que aprenda. Pero tú la vives, la sientes en el momento. Sí. Si no vas a tener el respeto a lo que cantas y lo que dices, no lo dejas. Es, yo creo, donde está el truco de Watson. Watson vive la canción. Inclusive, yo le, yo le, esta canción que le escribí, él le busca unos matices que yo no los pensé nunca. Pero esa es la capacidad del individuo de ir más allá del mensaje mismo. Cuando le escribiste, le escribiste para él. Para él. No solamente para él. Viste algunas condiciones, cualidades en él, que te hicieron pensar en esa canción para él. Él tiene una comadre que también es comadre mía. No, no, es comadre mía. Y entonces, yo le, me dijo, lo estoy grabando, estaba grabando Watson. Y entonces, ella, la persona que lleva el destino artístico de Watson, no. De Watson fue la misma que llevó el destino artístico de aventura. Y de un paquete de artista. Porque sabe mucho de eso junto con González. Pero entonces, tú sabes, yo me senté con una guitarra blanca que había comprado. Yo no te he dicho eso en Cozumel, en México. Y me senté con esta guitarra blanca que ya se la robó, que yo no se la di. Una tarde fría, ¿no? Sí. Y ella, yo me acuerdo ese día hizo unos fetuchines con albahaca y camarones. Y si después de fetuchines con albahaca, camarones y un vino rosado, tú no escribes bien que te mato. ¡Qué ricura! Hasta provoca la noche. Entonces le escribí él, qué pena, esta canción. Pero hecha para él. Es en su tono, es en su forma. Y yo no me he atrevido nunca, hoy, a cantarle en público. Porque considero que no es mía. ¿Cómo yo me pongo la ropa de él? Yo no me puedo ir. ¿Qué pasa? Que el mercado de los solistas, como que está vacío en la República Dominicana. No, no, no. Hay un cambio en la nomenclatura. Mira el líder, el que más trabaja, el que más trabaja de todos los solistas de la República Dominicana. Pero yo tengo una nomenclatura. Pero hablo de nuevas generaciones. Yo tengo una nomenclatura montada de Raffi de Olio, que es un monstruo en la promoción y eso. Pero ¿sabe qué ha pasado? Con el acceso libre que tiene todo a la internet y a los discos, ya las compañías de izquierda se quedan con uno. Uno. Un solo artista. Lo ponen todo a él, pero también le hacen al booking lo que... No solamente venden el disco, sino los espectáculos. Entonces el artista como Wasson, que es un despertar, un renacer, él tiene primero que rankearse como artista para aquella gente venir y pagarle, porque van a lo seguro. Porque el mercado del disco, como existía hace 15, 20 años, no está. Desapareció. Desapareció. Yo prometí que hoy íbamos a ver una nueva faceta de Wasson. Me quiero yo eximir esta noche de ser el hilo conductor con el público y de que seas tú. Porque desde el punto de vista como intérprete, como cantante, como artista, usted tiene un código diferente, que a lo mejor tú puedes comunicar algo distinto hacia el público. Yo quiero escuchar. ¿Qué te gustaría saber de Ántonio? ¿Cómo ha perdurado en el tiempo el maestro? Es fácil. Porque yo tengo 10 años y las fuerzas se me van gastando. ¿Usted cuánto tiene? No, tú no se te puede gastar la fuerza, tú eres mi única esperanza. Pero ven acá. De que este tipo de canción con conciencia, con contenido, la canción que te pone a pensar, no solamente como fue interpretada, sino con lo que dices, nada más quedas tú. No me van a perdonar si yo, en mi papel de hilo conductor también, no te pregunto por un Pavel Núñez, que es homólogo generacional de Wasson. Pero Pavel es un cantante como de compromiso. Tú te has fiado que Pavel es buenísimo, súper bueno, pero yo veo a Pavel muy metido hacia una cierta corriente, un cierto pensamiento, un cierto grupo de personas que quiera ser uno de una manera u otra, influye. Por ejemplo, Pavel es mucho más artista que yo, pero no tiene un ápice de libertad que yo tengo en mi actuación. En tu libertad. ¿Sigue cuestionando al maestro? No, de verdad, yo para el maestro ya no tengo más cuestionamiento que ese. Es el, no relajando lo que te dije ahorita, es el cantante solista que más toca. Y cuidado, si entre los no solistas también, en bajo perfil. ¿Cuántos años? Yo tengo 43. 43 años. Pero no creas tampoco. Yo tengo, yo tengo 10, a mí me faltan 33 años para ir. Pero muy bien llevado también. Pero ininterrumpido lo de él, no como, como, como alguno de que, tengo 20 años, pero solamente llenen 10 y 5 descansando. Cuatro, a ver, a ver, todavía hay. Es el poeta, siempre lo he dicho públicamente, él es el artista que más miro en la República Dominicana. Todavía existir en un país en que las cosas como las tuyas son tan finas que la mayoría de los jóvenes de tu edad no lo entienden. Tú eres un sobreviviente, no. Tú no sabes la calidad. Por ejemplo, tú estuvieras en Argentina, que la gente se sienta a oír las canciones. En México, los mexicanos adoran a sus artistas. No vaya más lejos. Tenemos un poquito de islay, que es un poquito menos de un tercio de nosotros, llama Puerto Rico. Y adoran a sus artistas. Y a mí me bocea un pendejo. ¡Ah, entonces estás muy viejo! ¡Deja esa vana! Esto sucede. ¿O tú estás diciendo? Esto sucede. Velan por lo suyo, lo respetan, lo veneran, lo aman, lo apoyan, lo idolatran. Y le dan el lugar. Pero nosotros, los dominicanos, nos encanta que se nos muera la gente para ponderarlo. Después de este muerto, pues yo no quiero que me ponderen. Otra pregunta que quiero hacer, el maestro, los trucos. Esa capacidad de conquistar mujeres, para yo tener por lo menos la mitad. Yo no conquisto mujeres. ¿Te conquistan a ti? No, o sea, yo soy un conquistado. ¿Cómo? El hombre no conquista. La conquistadora es la mujer. Porque en realidad, la que está más alto, es más inteligente, es más astuta. Y el patrón conductual de la mujer es altísimamente más intelectual, aunque no haya estudiado, es la mujer. Pero de eso vamos a teorizar más adelante. Yo quiero que en este momento tú veas algo. Ustedes saben que el problema que tuvo Anthony siempre cuando estuvo en la orquesta nuestra, es que siempre tuvo dificultad para bailar. Porque cantaba, como ustedes saben, maravillosamente bien. Ahí va. Pero el problema es que tiene los dos pies zurdos. No, no, un momento, señores. No, yo voy a definitivamente dejar esto claro. Yo, yo, yo realmente soy un gran bailarín. Yo llevo el baile en la sangre. Lo que tengo es mala circulación. Es mi problema. Yo no comulgo con Johnny. ¿Tú sigues siendo dos pies izquierdo o cambió con el tiempo? Mira. Bailar, bailar. Por lo pronto a mí no, yo no lo tengo como que me gusta, ni mucho menos. Pero es que yo me veía menos bailarín. Porque es que yo entro al lado de la gente que inventó la coreografía delante de los grupos. Y tú te quedabas atrás. No, pues me quedaba atrás. No, dicho, soy yo que sobreviví. Yo estaba al lado de la aventura de Luisito, de la pipa, de Pablo, que tenían coreografías montadas. Figúrate tú. Sirvieron de escuela para grupos como el Gran Combo de Puerto Rico. Y hasta la llegada de los Kenton, que eran cinco en principio, que solamente bailaban aquí. No se vio una coreografía montada ni más elaborada que la que tenía Johnny. No regresan esos tiempos. ¿Extrañas la camaradería de esa época? Oh, sí la extraño. Vino. Qué bueno que no vuelvan. Eso es lo mejor que tienen para por edad, añorarlos y sentirlos en sus medidas. Si vuelven, que se queden en el recuerdo. Que se queden como están. Bueno, la noche promete. Sigue siendo profunda, sigue siendo interesante con esta gran gloria del arte nacional. Por supuesto, acompañado de otra gloria de una nueva generación, Guaso Brasován. Qué gran lujo en esta edición de Noche de Luz. No se muevan, porque enseguida regresamos con mucho más. ¡Gracias!